Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a resolver hoy un sistema de ecuaciones donde vamos a involucrar a la parte entera de un número real. Este ejercicio está inspirado en uno parecido que vi en el estupendo canal de Michael Penn dedicado a las matemáticas. Ahí hay un montón de vídeos con una temática elevada, avanzada y muy completos y bien explicados. Recomendable desde todos los puntos de vista. Bueno, el sistema que voy a resolver yo es este. Parte entera de x por y igual a 20 y x por la parte entera de y igual a 21. Voy a recordar lo que es la parte entera. En inglés también se dice floor o suelo. La parte entera de un número real x, también se suele escribir así o así, es el mayor de los enteros que no lo sobrepasan. Para entender esta definición voy a poner un ejemplo. Imaginad que quiero averiguar la parte entera de menos 3,75. Pues será menos 4. ¿Por qué? Pues, si os dais cuenta, si pongo menos 3,75 y busco los enteros que no lo sobrepasan, el mayor de ellos es menos 4. No menos 3, porque menos 3 es un entero que lo sobrepasa. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de que quisiera hacer la parte entera de 3,75, en este caso sí que sería 3. ¿Por qué? Porque ahora, entre los enteros que no lo sobrepasan, el mayor sería 3. ¿Vale? Establecido esto, voy a recordar también algunas propiedades de la parte entera. Muy sencillas. Por su misma definición, la parte entera es menor o igual que el número al que se refiere. Así que la parte entera de x es menor o igual que x. Pero eso a su vez es menor o igual que la parte entera más 1. Luego tengo esta cadena de desigualdades. El número siempre es mayor o igual que su parte entera, pero menor que su parte entera más 1. Si resto la parte entera a todos los miembros de esta desigualdad, pues me queda esta expresión. Aquí al restar la parte entera queda 0 y aquí al restar la parte entera queda 1. Y aquí queda x menos su parte entera. Bien, esto es interesante porque si esto le llamo, por ejemplo, z, x menos la parte entera de x es z y puedo poner siempre el valor x como z más la parte entera, siendo z un número que estará comprendido entre 0 y 1. ¿Vale? Y eso lo voy a usar a lo largo del desarrollo. Bien, procedo ya a resolver el sistema de ecuaciones. El primer paso es lo que acabo de comentar. Voy a escribir x como la parte entera de x más a, siendo a un número entre 0 y 1. Y análogamente voy a hacer lo mismo como para y. Voy a poner la parte entera de y más b, siendo b un número entre 0 y 1. Voy a sustituirlo aquí arriba en la ecuación. Parte entera de x por y, es decir, por la parte entera de y más b, igual a 20. x, parte entera de x más a, por la parte entera de y igual a 21. Voy a operar. Parte entera de x por parte entera de y. Mucho cuidado aquí con la tentación de juntarlos. No, esto es así. Más b por la parte entera de x. Eso igual a 20. Y aquí, parte entera de x por parte entera de y más a, por la parte entera de y, igual a 21. Ahora fijaos en un detalle. Esto evidentemente es un número entero. Y esto también. Como este y este a su vez son números enteros, es fácil darse cuenta que b por la parte entera de x y a por la parte entera de y, ambos han de ser números enteros. A este le voy a llamar m y a este le voy a llamar n. Vale. Si no pusiera ninguna restricción a los valores de x e y, podría sacar valores de x e y negativos también. Positivos, negativos. Vale. Es conveniente por la simplificación del problema elegir esta restricción, que x e y sean mayores que cero. En un vídeo posterior lo haré en general, pero ahora de momento me interesa que lo veáis así. ¿Vale? x e y mayores que cero. Si x e y son mayores que cero, daos cuenta que tanto m como n serían entonces enteros positivos. Claro. al ser x e y mayores que cero, a y b son positivos, entonces, positivos o cero podrían ser en algún momento. Vale. También podrían ser cero, pero desde luego no podrían ser negativos. ¿Vale? Bueno, eso es lógico, ¿no? Si digo que estos son mayores que cero, podría ser, por ejemplo, que x valiera cero coma veinticinco, ¿no? Y entonces su parte entera sería cero. Al ponerle aquí esto ya daría cero, no solamente entero positivo. Y lo mismo para el correspondiente valor de ahí. Podría ser un número entre cero y uno y su valor de parte entera sería cero y entonces este producto sería cero. Vale. De momento lo dejo así. Muy bien. Pues una vez tengo esto fijaos que ahora aquí en este sistema es muy fácil simplificar. ¿Por qué? Bueno, pues porque si multiplicara por ejemplo la de arriba por menos uno ambos miembros y se la sumara a la de abajo desaparecerían estas partes donde están los dos valores de las partes enteras desaparecerían esto y quedaría simplemente en el paso dos que es la reducción quedaría simplemente esto a por la parte entera de y menos b por la parte entera de x igual a uno ¿vale? Ya que aquí pues sería menos 20 más 21 Bueno, pues ahora voy a hacer la sustitución de m y n y quedaría m ¿lo veis? O mejor dicho n menos m igual a uno ¿vale? Entonces n sería igual a uno más m y claro entonces es evidente que n tiene que ser mayor o igual que uno ¿vale? Son valores enteros positivos o cero pero lo más pequeño que puede ser m es cero por lo tanto lo más pequeño que puede ser n es uno ¿vale? Bueno ahora con todo esto en el tercer paso voy a empezar a hacer estimaciones ya tengo todo montado para hacer las estimaciones de aquí por ejemplo que ya tengo la estimación para n que he elegido esa podría haber elegido otra ¿no? pero en principio elijo esa me da que el valor de a estaría comprendido entre cero y uno pero a su vez es igual a n partido la parte entera de i ¿no? vale por lo tanto por ejemplo eligiendo aquí uno aquí debajo tendríamos que poner algo más grande que uno como mínimo por lo tanto si quiero que esto funcione siempre habrá de ser la parte entera de i mayor que uno ¿vale? la parte entera de i tendría que ser mayor que uno n podría elegirse dos y entonces esto sería por ejemplo tres ¿no? dos partido tres damos cuenta que son ambos enteros ¿no? entonces hay que jugar con ambos para conseguir siempre valores entre cero y uno pero es evidente ¿no? si queremos que sea más pequeño que uno siempre el de abajo tiene que ser más grande que el de arriba y como el de arriba es mayor o igual que uno pues entonces esto tiene que ser mayor que uno ¿vale? bien así que en el paso cuatro ahora lo que hago es una vez tengo la estimación ir poniendo los valores en la ecuación y comprobando que son adecuados a tal ecuación claro me podéis decir parte entera de i mayor que uno entonces tenemos la parte entera de i igual a dos la parte entera de i igual a tres y así hasta aburrirnos pero hay unas cotas que se tienen que respetar y es lógico ahora veréis por ejemplo si de aquí despejo x esta parte de aquí sería veintiuno partido la parte entera de i si lo sustituyo aquí arriba sería igual a veinte partido la parte entera de x es decir partido esto entonces tengo que jugar con i de forma que al ir poniendo los distintos i's o i's al ir poniéndolos se pueda verificar esto ¿vale? lo he calculado no es demasiado difícil porque lo único que tienes que hacer es poner uno dos tres cuatro cinco seis y llegamos hasta el siete hasta el seis hasta el seis así que tenemos igual a dos tres así hasta i igual a seis y más adelante no puedo poner ahora veréis por qué no puedo poner siete si pusiera que la parte entera de i es siete aparecería aquí ¿no? ¿lo veis? y veintiuno partido siete bueno pues eso es tres ¿no? la parte entera de esto sería tres así que quedaría que i es igual a veinte partido tres pero no puede ser porque esto estaría seis por tres dieciocho diecinueveinte seis seis periodo ¿no? y la parte entera de seis seis periodo es seis ya tenemos el problema por lo tanto no va y fijaos como para i igual a seis sí que funciona por ejemplo si pongo la parte entera de i igual a seis pues sería veintiuno partido seis ¿lo veis? entonces sería tres por seis dieciocho diecinueve veinte veintiuno tres vale tres y pico ¿no? su parte entera sería tres y sería veinte partido tres que como veis sí la parte entera sería seis por lo tanto concuerda ¿vale? para seis funciona pero para siete deja de funcionar por lo tanto los casos son estos bien voy a ir uno a uno enseguida vais a ver el mecanismo y cómo se controla la parte entera de i igual a dos ¿no? entonces sustituimos aquí x por dos igual a veintiuno así que me sale que x es veintiuno partido dos que me da diez coma cinco claro ahora sustituimos a la parte de arriba aquí diez coma cinco parte entera por i ¿vale? igual a veinte ¿y qué me da al hacer esto? pues diez por dos igual a veinte diez por i perdón diez por i igual a veinte luego i es igual a veinte partido diez que es dos y la parte entera de este i es justamente dos por lo tanto funciona y tenemos que la solución aquí es diez coma cinco y dos ¿vale? bueno ahora probamos con tres probamos con tres la parte entera de i igual a tres abajo x por tres ¿no? igual a veintiuno pues x sería siete arriba la parte entera de siete siete por i igual a veinte pero i sería veinte partido siete y veinte partido siete das dos coma ochenta y cinco cuya parte entera es dos y no tres luego para tres no funciona y así sucesivamente iríamos probando con todos resultados que he sacado los voy a poner en esta tabla para que podáis luego comprobarlo diez coma cinco dos luego para cuatro cinco coma veintiuno veinticinco cuatro para cinco cuatro coma dos cinco y el último para seis tres coma cinco seis coma seis pero ya está estos serían los resultados de esta ecuación siempre y cuando x e y fueran ambos estrictamente positivos bien para terminar vamos a usar Wolfram alfa para comprobar las soluciones que hemos obtenido soluciones positivas como he dicho fijaos en un detalle bien voy a escribir lo siguiente solven flor x por y igual a veinte vale eso sería una de las dos ecuaciones ahora sería flow de y por x igual a veintiuno de acuerdo voy a ponerlo esto en una llave no había falta en general pero por si acaso lo voy a poner y luego le voy a indicar sobre qué variables quiero que resuelva x e y vale bien le doy y vamos a ver que nos sale como veis tarda un poquito cosa lógica aquí no es un sistema tan simple fijaos las soluciones vamos a ver soluciones positivas pues aquí tenemos diez coma cinco dos bien de momento estaba bien pero esta ahora luego la comprobaremos la de siete y tres punto tres 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 que por cierto no es válida luego tenemos cinco coma veinticinco y cuatro vale esa también nos vale luego tenemos cuatro coma dos y cinco y la última tres coma cinco y seis seis luego tenemos las soluciones negativas las veis que están aquí arriba pero fijaos en esta siete y tres coma tres periodo bien si esta fuera buena al sustituir por ejemplo aquí sería flor de siete es decir siete veinte vale por i por tres punto tres 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 bueno pues si multiplicamos siete por tres nos daría veintiuno no podría darnos veinte luego esto que nos está diciendo está mal de acuerdo tendría que darnos veinte y no nos da hemos introducido una solución bueno ha salido una solución que no es correcta gracias pues si ha salido una solución